Voy a dar a todos los fundamentos. En el bloque nuevo de Comisionado Quino presenta el proyecto de distinción al mérito a la exigencia de la montaña, el reconocimiento a sus 30 años de ininterrumpida trayectoria al servicio de nuestra comunidad. La solicitud se funda en la importancia del trabajo que lleva adelante esta emisora, la cual comenzó con su transmisión en nuestra localidad el 19 de marzo de 1988. Fue la primera radio privada de frecuencia modulada en San Martín de los Andes con licencia del Comité Federal de Radiodifusión. Hoy cuenta con licencia definitiva otorgada por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, ASCA, bajo la señal LRG 343, frecuencia 105.1 MHz, San Martín de los Andes, Neuquén. Desde el inicio de sus transmisiones, la emisora contó con una amplísima cobertura en la ciudad y alrededores, con registros de hasta un 80% del total de incendios en la ciudad, por lo que de inmediato cumplió un importante rol social en la comunidad en diferentes ámbitos. Informativo, proveyendo noticias del ámbito nacional e internacional, ya que en esos tiempos las noticias nacionales e internacionales solo se veían por TV a través del Canal 7 de Neuquén y Argentina Televisora Color. Comunitario, informando sobre las noticias locales de vital importancia para los vecinos, visitas del hospital a los parajes rurales, informaciones del municipio a los vecinos, comunicados de bomberos, policía, escuelas y demás fuerzas vivas de la comunidad que mejoraban la interacción y la calidad de vida de los ciudadanos. Cultural, ofreciendo contenido local, entrevistas a vecinos, políticos y personalidades destacadas, así como miembros comunes de la ciudad que compartían sus experiencias de vida. De identidad, brindando un sentido de pertenencia a esta ciudad ubicada al sur de la provincia de Neuquén, a muy pocos kilómetros del norte de Chile. Fue pionera de servicios tecnológicos que cambiaron la forma de emitir y escuchar radio en San Martín de los Ángeles. Es dable mencionar el compromiso social trabajando por la comunidad a través de campañas como Moviendo Montañas, cuya recaudación es destinada a distintas entidades de bien público, asimismo acompaña el deporte con la convicción de que este mejora la calidad de vida de las personas y de la comunidad. Podemos mencionar las transmisiones radiales del Teatrón Chapeco, que hoy en día es escuchada en todo el mundo a través de su plataforma web y también que hace siete años creó y revisó el desafío de los volcanes. Por otro lado, trabaja en el desarrollo del turismo mediante la promoción de la ciudad, trascendiendo sus fronteras. En la temporada invernal, transmite diariamente desde el Cerro Chapeco y en el verano, desde diferentes playas, brindando información a los turistas que arriban a nuestra ciudad. En situaciones de crisis y emergencias, ha estado al servicio de la comunidad, siendo canalizador del flujo de información brindada por el municipio, bomberos y otras entidades de bien público. Hoy, el FEM de la Montaña cuenta con el edificio propio. Creó un estilo propio de comunicación, amable, honesto, fomentando la participación de todas las voces, opiniones y estilos de pensamiento. Mantiene un activo intercambio con las instituciones, el empresariado local y la comunidad en general. Su sitio web y sus redes sociales son puntos de encuentro de los oyentes, vecinos y turistas que visitan la ciudad. Yo tengo un recuerdo muy lindo, y esto lo quiero hacer mencionar. Tengo un recuerdo muy lindo de José, porque cuando yo llegué a la ciudad, llegué con todo mi bagaje de expectativas, de cosas para brindar, de las que quería poner en marcha acá. Y una, o quizás la primera persona más pública que tuve fue José, porque yo lo fui a ver a la radio y me atendió y me recontra madre. Yo para mí era algo nuevo. Fui a ver al director de la radio directamente, no esperé buscar a alguien que me vendiera una publicidad. Le fui directamente, le ofrecí mis servicios. Le dije que quería poner un pie en San Martín de los Andes, le dije mis intenciones, le dije el bagaje con que traía en ese momento, que creo que le iba a servir a San Martín, y me recontra ayudó. Me dio un ánimo, me dio un montón de cosas que realmente las tengo que hacer, que las tengo que recordar a ustedes, porque realmente fueron los que me apoyaron mucho, inclusive, como decía el presidente, hacer radio. En este caso, casi 20 años atrás, sí pesaban un montón de cosas diferentes de cómo exponerse a la radio. Por ejemplo, hacer concursos donde la cultura estuviera también incluida dentro de lo que podíamos poner en la radio. No solo me publicitaba a mí, o no solo publicitaba una marca, sino que también le damos la posibilidad al pueblo de participar en preguntas de cultura. Y eso también fue parte del apoyo de José que lo hizo. Realmente tengo unos recuerdos. Me sentí famoso un día porque me cantaron el feliz cumpleaños por la radio, cosas que no ocurren en otros lugares. Y bueno, me sentí muy gratificada. Así que esto es mi recuerdo a José Bacaliza, porque fue una de las primeras personas con quienes interlocuté para poder empezar a transitar acá en San Martín de las Andes. Fue un atrás de un sueño, porque hacer radio hace 30 años no era tan fácil como hacer radio ahora. Y el rol que cumplía la radio en aquellos momentos, antes escuchábamos radio de Chile nada más en San Martín. Es decir, éramos dependientes de la sonda que venía a través de la frontera. Y lo que pasó con Radio Nacional y con FM La Montaña es que nos empezó a hacer conocer conocer como vecinos. Entonces, ustedes son parte de San Martín de los Andes, acompañaron el crecimiento de San Martín de los Andes con esta locura, con estos sueños, en un momento que era complicado. Así que vamos a acompañar, por supuesto, y nos ponen muy contentos que tenemos aquí en el Consejo Liberante con nosotros. Y hacerles este homenaje, que es el homenaje de toda la comunidad de San Martín de los Andes. En nombre de mi familia, en nombre del equipo de los que hacemos FM de La Montaña, agradecerles enormemente esta distinción al mérito, a Evalisto especialmente por presentarla. Para nosotros es un momento muy emotivo. Van a ser 30 años de radio. Y el otro día le comentaba a mi familia que este año ya van a ser 8 sin papá, lo cual indica que ya casi un tercio de la radio la hicimos nosotros, lo cual me llena de orgullo. Obviamente no es mi radio, yo creo que es la radio de un equipo sin individualidades. Elegimos desde el fallecimiento del papá seguir con la misma convicción de que era una radio de todos. Como bien decía el concejal Rodríguez, papá inició su carrera de radio en radio nacional. Fue el primer director de radio nacional en la democracia. Y él, cuando se terminó su mandato en radio nacional, se fue con la misma convicción de que quería armar una radio libre en el que todos fueran bienvenidos independientemente de que por ahí pensaran diferente a nosotros, pero que tuvieran la certeza de que el micrófono estaba abierto para ellos. Entonces, cuando papá falleció, que obviamente fue una sorpresa no solamente para toda la comunidad, sino para también nosotros como familia, elegimos seguir. Seguir con esa misma convicción que tenía papá, que esta empresa tenía que seguir, que era una fuente generadora de empleo, que era su sueño por sobre todas las cosas. Y frente a todas las adversidades que pasamos en estos años, y perdón que me voy a quebrar, nada, estar sumamente orgullosa del equipo que tenemos. Yo soy de bastante perfil bajo, el que me conoce, no soy por ahí como papá, que era más llamativo. Soy sí de carácter fuerte, pero me considero una luchadora. Me equivoco, sí, me equivoco, pero trato de aprender de mis errores. Y nada, agradecerle a mi equipo. Yo sin ellos esto no lo hubiera logrado, menos sin mi familia. Y nada, agradecerles eternamente en nombre de mi familia, del equipo que somos. Y nada, tengo la certeza de que este es solo el principio y que después de todos estos años estamos más fuertes que nunca. Así que gracias. Gracias.